El enemigo abatido Perdedor No va a ir No, eso fue el enemigo sin más Ay, carajo ¡A que quiero! Algo el que mató a acid El que mató a acid No, no ustedes cubren mucho ¡Calmados! Uff, ya Mmm, ya Jajaja 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 De verdad, rotas opción de mierda No le manqué todo a mierda Ah, pero ahí, Clarencia es malo, ya no lo persigo, man Le manqué todo a mierda Qué placer tiene el culo de Javi, mire Ay, pero mira esta mierda, no, si me la tiro lo ha dicho ¿Qué le importa, Sazo? Le tiro, mire Le escribió a Saka para comprarle y no, no te importa Ojalá lo soplece Qué placer tiene estar reactivado, mire Tan ciego, no lo ciego Pero escucharon Ay, culé hack de mierda Escucharon Pero más, Clarencia Tiene cero está con esos culé hack No, qué malo soy Ay, no le damos a player, mire Vamos 2-0 y ya 8-0 se tiró No le damos mucho que te sube la osecita dentro Ay, sí, mire, mala, mala Y si, rapo, un towner Jajame lo quita, es así, rapo Yo quiero hacer la inter de player, yo quiero hacer la inter de player Ahí viene player, ah no, ya murió Ay, player, grabame a mí Todo bien Cacha, cacha Ah, cacha, fade Clarencito, huyendo, como siempre No jodas, no le di, marica Dale, Claren, a primera De a mí era como la primera huyendo Tengo una línea Entre la Fortnite, acaba de subir a campeón 2 Eso es que a 34 con el sniper La bomba ha sido posicionada Ese pero no tiene los antífonos Ni los masajes que tú entendías Hola, estoy en tu base Este player no mata No, para que le den a cabeza Hey, alcantarilla 97 97 Me llevo a 5 1, 2, 3 Totalmente enfermo Enemigo abatido El pirómetro es recargando Enemigo abatido Enemigo abatido Player te salve ahí De que player mate es el sniper A todos, a todos Caracol, caracol Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Se encuentra, se encuentra Ase m80 Alcantarilla Uy sapo el perro De una, de una Cachilo, cachilo, cachilo Cachina ese, cachina ese Ya si, si es un asco mal parido Ay, ya vete Puta